Papá, feliz Día de las Madres. Eres una gran mujer. Tu paso a paso por la vida nos ha mostrado a tu familia, a tus hermanas, lo felices que son, tus convivencias con ellos, cómo cada uno de ellos ha formado su propia familia, y tú sigues adelante, cómo sigues siendo responsable con ellos, con el paso de los años, y tú, también cuidando a tu propia familia, tus hijos, Ruger, Clodo, Yamit, Juan, Male, Noema, Cleo, estás feliz con cada uno de nosotros, de cómo nos has ido formando, cómo vamos formándonos contigo, tus ejemplos, tus enseñanzas, cómo convivimos, cómo nos divertimos. Eres un ejemplo. Cada momento que pasamos contigo es lo mejor que podemos tener. Agradezco a Dios por haber tenido una madre, y tener una madre como tú, que cuidas a sus nietos, a tus bisnietos, y hasta todos los niños que ves, los quieres mucho como si fueran tus hijos. Todos ellos están contentos con una abuela como tú. Tú eres una persona alegre, que se ha preocupado por los demás, que le gustan las convivencias en familia, que tienes mucha fe en Dios, que todo pasa, y todo tiene una respuesta. A todos nos aconsejas, a pesar de la edad que tenemos. Siempre tienes una palabra de aliento. Siempre tienes algo bueno que decirnos. Nunca nos has regañado con fuerza. Al contrario, nos palmeas y dices, ánimo, todo va a estar bien. Todos tus nietos han formado también sus propias familias. Han tenido sus propios hijos. Pero sigues observándolos, sigues aconsejándolos. Siempre, siempre ellos vienen para preguntarte algo. Y tú siempre tienes esa respuesta. Ellos, a pesar que han crecido, tienen su propia familia. Siguen viniendo a verte. Siguen viendo a la abuela Antoña, o todo mundo como te llama Ñoña. La jarocha. Has pasado por cosas muy fuertes. Pero aún así, has mantenido tu sonrisa. Le has dado fortaleza a esas personas que también han sufrido como tú. Has hecho tantas cosas por ellos. Le demuestras que, a pesar de las cosas que nos pasan, tenemos que seguir adelante. Toda tu familia está formada con nietos, hijos. Cada una tiene todo lo que tú nos has enseñado. ¿Qué puedo decir, madre? Dios te bendiga siempre y siempre. Y gracias, Dios, por tener una madre como tú. Te amo, mamá. Gracias.